La vida es como un columpio, acidez y al afinao Días estamos en la buena y otros días estamos pelao A mi se me fue un camino, pa'l cielo sin despedirse Y me dejo de experiencia, la vida nunca rindice A quien importa la plaza, porque como viene se va Y la vuelvo a trabar, y me la vuelvo a adoptar En la vida no hay que darle gran valor a lo material Solo da gracia a Dios, que aun tienes a tus papás Yo sigo humilde Humilde Si necesitan no niego, a la plata no me apego Yo soy real y sincero Yo sigo humilde Humilde Si necesitan no niego, a la plata no me apego Yo soy real y sincero A quien importa la plaza, porque como viene se va Y la vuelvo a trabar, y me la vuelvo a adoptar En la vida no hay que darle gran valor a lo material Solo da gracia a Dios, que aun tienes a tus papás Yo sigo humilde Humilde Si necesitan no niego, a la plata no me apego Yo soy real y sincero Yo sigo humilde Yo sigo humilde Humilde Si necesitan no niego, a la plata no me apego Yo soy real y sincero Alberto Alberto Sobrino J.K.U.R.B.I.S. R.I.K.I.P.L.O.P.A. 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 Por eso me falle, yo lo ve, yo nunca me arandeco, que columpio sube, sube, sube y luego te va Chao Wala Music Por eso me falle, yo lo ve, yo nunca me arandeco, que columpio sube, sube y luego te va Por eso me falle, yo lo ve, yo nunca me arandeco, que columpio sube, sube y luego te va